Cuba Información The New York Times dice que Cuba está al borde de un logro extraordinario, la producción masiva de una vacuna propia contra la COVID-19. La revista Business Insider señala que la isla será uno de los primeros países sin inmunizar a toda su población sin ayuda de Occidente. Y es que Soberana 02, una de las cuatro vacunas cubanas, entrará en marzo en fase 3 de ensayos clínicos en Cuba, Irán y quizá México. Su ventaja es que no necesita bajas temperaturas de almacenamiento, se proyecta producir 100 millones de dosis. Será, según la Organización Panamericana de la Salud, una oportunidad para América Latina. Y en tiempo de acaparamiento de vacunas por los países ricos, un salvavidas para el sur.